Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial. Yo soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este lindo vestido para bebé. El vestido es para una talla de 4 a 6 meses. Como ustedes pueden ver en la puntada del faldón tiene formadas estas piñas. Quedan muy bonitas estas piñas. Ustedes lo pueden hacer del largo que deseen porque luego en el vídeo, cuando ya comencemos a hacer el faldón, van a darse cuenta que se va repitiendo. Los motivos se van repitiendo y lo hacen del largo que deseen. Y bueno, como ustedes pueden ver, yo le coloqué esta cinta de color blanco, es raso. Y en la parte de arriba tiene estos abanicos que se van formando aquí en la sisa. Les voy a dar las medidas exactas para que ustedes a la hora de tejerlo lo tengan en cuenta y si gusta lo pueden hacer más pequeño o más grande. Fíjense, aquí tenemos el hombro. Ahí. Como pueden ver, me van a disculpar porque estoy sosteniendo la cámara con una mano y con la otra estoy tomando la medida. Bueno, aquí, fíjense. Ahí tiene 17 centímetros. O sea, desde esta punta, acá, 17 centímetros. El canesú, de todas maneras les voy a dar el largo, pero el canesú ustedes lo realizan del largo que deseen. Si más grande, más pequeño. Tiene de canesú 10 centímetros. Y es de largo del faldón que también ustedes le van a dar la medida que deseen. Yo aquí le coloco la medida en base a lo que he hecho anteriormente en los otros vestidos, pero ustedes le dan el largo que deseen. Tomado desde aquí, desde donde comencé a hacer el pasacinta, hasta aquí tiene 25 centímetros. Es eso el vestido. Y bueno, en la parte de atrás está con botones. Ya, usted ahí le hice un pequeño borde de dos hileras de medios puntos en ambos lados. Y le coloqué, le pegué los botoncitos con hilo. Ustedes tienen que tener su hilo y aguja para coserlos. Es un vestido que no es nada de difícil de hacer. Para nada. Ya van a ver que es muy fácil y queda muy bonito. En vivo y en directo se ve más bonito que aquí, en la cámara. Ya van a ver que queda muy lindo. La puntada de las piñas también queda muy linda. Y la terminación que le doy también queda muy bonito. Espero que les guste, queridas amigas. Lo hagan, lo dejan, envíenme sus fotos. Si tienen dudas, consultas que hacerme, me la pueden hacer aquí mismo en los comentarios en YouTube. Y las dejo invitadas también a hacerse suscriptoras de este canal. Y si les ha gustado este video, les invito también a hacer un me gusta. También les recuerdo, amigas, que estoy haciendo clases online de crochet a todas partes, a todos los países de habla hispana. Ustedes se pueden contactar conmigo a través de mi correo, pamelaescuelacrochet.com, y ahí les comienzo a hacer clases desde cero. Desde que no saben nada, o también, si saben algo, las invito también a seguir avanzando en sus tejidos. Quiero agradecerles a todas ustedes que me dejan sus comentarios. Estoy súper agradecida. Y bueno, vamos a ir ahora al paso a paso de este nuevo video tutorial. Para este tutorial voy a usar tres ovillos de hilo acrílico de 100 gramos cada uno, un crochet 2.0 milímetros, marcadores y una cinta métrica. Vamos a comenzar. Vamos a tejer 114 cadenas. Tengo las 114 cadenas. Estas cadenas les voy a dar la medida en centímetros. Mide. 44 centímetros. Entonces, ustedes tienen que tener clara la medida tomando el contorno de esta forma. Ustedes toman el contorno del cuello-hombros. Ustedes miden, colocan su centímetro alrededor del cuello y de los hombros. Y ahí ustedes ven cuánto es lo que necesitan. Vamos a comenzar tejiendo la media espalda. Entonces, vamos a tejer, vamos a marcar ahí la última cadena, vamos a tejer tres cadenas y en la quinta cadena vamos a hacer el segundo punto alto. Y en cada cadena vamos a tejer un punto alto, completando así, 11 puntos altos. Entonces, ya tengo, contando las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Entonces, tengo los 11 puntos y ahora vamos a hacer un abanico. Vamos a contar uno a partir de la siguiente cadena. 1, 2, 3, en esa tercera cadena vamos a tejer, 3 puntos altos juntos, vamos a formar el abanico, 2 cadenas y 3 puntos altos, ahí mismo. Y así formamos este abanico. Ahora, vamos a trabajar el hombro. Entonces, vamos a nuevamente contar, 1, 2 y 3. En la tercera cadena, volvemos a tejer ahora, puntos altos, completando así, 28 puntos, perdón, 23 puntos. Tengo los 23 puntos altos, ahora vamos a hacer el abanico. Entonces, contamos nuevamente, 1, 2 y 3. En la tercera cadena, volvemos a trabajar en la misma cadena, hacemos 1 punto, 2 y 3. 2 cadenas y 3 puntos altos en la misma cadena. ¿Ven? Así. Entonces, ahora tenemos que hacer la parte delantera. Y aquí contamos, 1, 2 y 3. En la tercera cadena, vamos a comenzar trabajando ahora, los puntos altos, 25. Cuentan 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, y así hasta tener 25. Tengo los 25 puntos. Entonces, ahora, tenemos que volver a repetir el abanico, acá, y nos toca trabajar luego el hombro, donde vuelven a colocar los mismos puntos que colocamos acá. Recuerden, aquí está el hombro, y en el hombro colocamos 23 puntos. Y luego, la media espalda, donde colocamos 11 puntos. 11, aquí, 23, luego, la delantera, 25, y vuelven a repetir el hombro, 23, y la otra media espalda, tejen 11. Entonces, sigan ustedes, y estoy a continuación para la siguiente hilera. Finalicé todos los puntos, y ahora vamos con la segunda hilera. Vamos a hacer las 3 cadenas para comenzar el punto. Aquí me sobró una cadena, pero luego eso se deshace, así que no hay problema. Luego, en el siguiente punto, vamos a trabajar todos los puntos, hasta llegar al penúltimo punto del abanico. Hasta ahí, donde vamos a hacer un aumento. Entonces, trabajamos ahora un punto en cada punto. Llegué aquí al punto, al lado del abanico, este que tengo acá, y aquí voy a hacer un aumento. 2 puntos juntos. Por eso es un aumento. Ahora acá, en el espacio de las 2 cadenas, trabajamos el abanico. Tejiendo 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Fijan, así tenemos que formar el abanico. Ahora trabajamos, el siguiente punto que tenemos aquí, hacemos un aumento. 2 puntos juntos. Y los demás puntos los trabajamos en forma normal, un punto en cada punto de base, hasta llegar al otro abanico. Donde también tenemos que repetir lo mismo. Aquí llegué al punto donde voy a hacer el aumento. Y como les digo, tienen que repetir lo mismo. Y vuelven a hacer ahora el abanico. Entonces ustedes, tal como estoy haciendo acá, un punto alto en cada punto, luego el abanico, siguen trabajando un punto en cada punto, y recuerden que este punto que está aquí, y el que está acá, al lado del abanico, son los dos puntos que hay que hacer aumento, en cada uno de los abanicos, y en todas las hileras que tejamos. En este y en este punto, hacemos aumento. Y lo demás, un punto en cada punto. La veo a continuación, para la siguiente hilera. Finalicé la segunda hilera, Ahora voy a cortar el hilo, y voy a cambiar de color. Vamos a comenzar ahora, a trabajar la siguiente hilera, y aquí, en el mismo punto, donde yo corté el hilo, ahí mismo, voy a unir, el siguiente color. Entonces, uno haciendo un medio punto, y tengo que subir con dos cadenas más, y ahí ya hago la altura de un punto alto, y los siguientes puntos, vamos a trabajar en forma normal, un punto en cada punto. Entonces, son puntos altos normales. Hasta llegar, al abanico, donde vamos a trabajar el abanico, y además tenemos que hacer un aumento, en el punto que está al lado del abanico. Aquí voy a llegar al último punto, entonces, en este puntito, vamos a hacer un aumento, dos puntos juntos, y luego vamos a trabajar, el abanico, haciendo tres puntos altos, dos cadenas, y tres puntos altos. No cambia en nada, seguimos solamente igual, que las hileras anteriores, solo que yo estoy colocando, un color diferente. Voy a tejer, dos hileras, con celeste, una hilera, con este color clarito, dos celestes, y uno con este. Y siempre vamos a trabajar, en el punto siguiente, haciendo dos puntos juntos. Corté el hilo, acá, de este color, y voy a comenzar a trabajar, con el celeste. Entonces, si ustedes ven, es la misma puntada, y haciendo un aumento, en los puntos, que están, al lado del abanico. Eso va a ser igual, en todas las hileras. Y acá, la unión también, con el otro hilo, donde corté, voy a unir, nuevamente, el hilo. Entonces, aquí, en este punto, uno ahí, y a la vez, también voy a ir tejiendo, el hilito, los dos hilitos, que corté. Entonces, aquí hago, dos cadenas, porque el medio punto, ya corresponde, a un punto. Y ahora, vamos a ir tejiendo, los dos hilitos. Entonces, sigo tejiendo, y así, vamos a continuar, toda la hilera, hasta completar, la altura, necesaria, del canesú. He finalizado, las vueltas, con los puntos altos. Aquí ahora, voy a trabajar, voy a unir, la sisa, y les voy a contar, la cantidad de hileras, que yo coloqué aquí. Puse, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, y once hileras. Once hileras, y esto mide, en centímetros, diez. Diez centímetros. Entonces, en esta siguiente hilera, lo voy a tejer, con el color, clarito, con este, color crema, y este es, el derecho, ya, entonces, voy a comenzar, ahora, a trabajar el primer punto, en este lado. Aquí yo corté el hilo, ven, pero voy a comenzar, a trabajar, en este lado. Porque voy a unir, la sisa, entonces, lo voy a hacer, por el lado, derecho. Entonces, aquí comienzo, haciendo los tres puntos, dos y tres, y aquí, sigo ya trabajando, aquí tengo el primer punto, el siguiente, y voy a trabajar, en forma normal, haciendo un punto alto, en cada punto, de base, hasta llegar, a la sisa, donde tengo el abanico, las cadenas de separación, y en las cadenas de separación, voy a trabajar, con tres puntos altos, pero acá, bueno, sigan ustedes, trabajando, en forma normal, hasta llegar aquí, a las cadenas. Llegué al último punto, y tengo aquí, el abanico, entonces, dentro del abanico, voy a trabajar, con tres puntos altos, uno, dos, y tres, y ahora, voy a unir, con el otro abanico, para que esto quede así, entonces, así, este es el lado derecho, el que estoy tejiendo, entonces, así, voy a unir, fíjense, va a quedar así, ahí va a quedar la manga, y acá, vamos a unir, haciendo también, tres puntos, tres puntos, dos, y tres puntos, y acá, vuelvo a trabajar, un punto, sobre punto, hasta llegar, al otro abanico, y también, vamos a tejer igual, haciendo tres puntos, dentro, de las cadenas, de separación, llegué hasta el punto, donde tengo acá, el abanico, y aquí, trabajo, los tres puntos, repito nuevamente, tres puntos altos, y aquí, uno, por el lado derecho, uno acá, en el otro abanico, tres puntos, altos, repito lo mismo, y una vez, que tengo los tres puntos, tejo, ahora, aquí, todos los puntos altos, hasta el final, entonces, vuelvo a repetir, un punto, en cada punto, hasta llegar, al principio, al último punto, en realidad, tengo, tengo finalizado, el canesú, y aquí, ya está unido, como ustedes pudieron ver, anteriormente, las manguitas, y luego, ya, esta es la espalda, y la delantera, que tenemos acá, ahora, vamos a unir, aquí, esta parte, donde va a quedar, pegadito, y luego, tenemos que hacerle, un borde, y colocarle, los botones, finalmente, que ustedes van a elegir, los botones que colocar, entonces, ahora, vamos a unir, aquí, y vamos a trabajar, con, haciendo, cuadraditos, o sea, vamos aquí, vamos a unir, con la tercera cadena, que tenemos del otro lado, voy a acercar un poco, 1, 2, y 3, en esa tercera cadena, vamos a colocar, nuestro ganchillo, y lo unimos, con un punto deslizado, o un punto pasado, también, que le llaman, y va a quedar unido así, entonces, aquí, vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, esto, equivale, a 1, 2, 3, 4 cadenas, 1 punto alto doble, 1 cadena de separación, hacemos, 1 punto alto doble, con 2 lazadas, saltamos, 1 punto, al siguiente, tejemos, este punto doble, si ustedes, no lo quieren, tan grande, que encuentran, que queda muy grande, este punto, queda muy alto, simplemente, lo pueden hacer, con un punto, normal, un punto alto, normal, no doble, esto, va a depender, también, si le van a colocar, una cinta grande, o una más pequeña, ya, ustedes, tienen que ver, ahí, el tamaño, que van a hacer, que van a colocar, su cinta, 1 y 2, y hacen, el punto doble, hay personas, también, que no les gusta, colocar cinta, sino, que es simplemente, un cinturón tejido, por ejemplo, eso, al gusto, de cada una, vamos así, a tejer, todo, todo el contorno, vamos a dar, toda la vuelta, hasta llegar aquí, finalmente, siempre siendo, con una cadena, de separación, y un punto doble, con doble lazada, aquí, cuando ustedes, lleguen, a la separación, de la sisa, donde colocamos, tres puntos, en cada lado, se teje, tienen que, saltarse el punto, y al siguiente, tejen, en forma normal, como lo estamos haciendo, se salta, en un punto, al siguiente, el punto doble, saltar un punto, al siguiente punto doble, y así, lo mismo, en la otra sisa, entonces, las veo a continuación, cuando dé toda la vuelta, para la siguiente hilera, voy a finalizar, la hilera, aquí hago, finalmente, voy a hacer, el punto alto doble, una cadena, salto un espacio, y al siguiente, ya tengo, el punto, para deslizar, cuento, uno, dos, tres, cuatro, y en el cuarto punto, deslizo, y así, cierro, y finalizo, esta corrida, bien, ahora, vamos a cortar, el hilo, y vamos a trabajar, con el celeste, ahí, fíjense una cosa, aquí, yo dejé, no hice, más que el aumento, que coloqué, yo acá, en las tres, en los tres puntos, que podría haber hecho, un aumento aquí, y haber hecho, un aumento acá, como lo estábamos haciendo, anteriormente, no hice aumento, no lo hice, porque quise que quedara, esto, más, más cerradito, más, acinturado, ya, esto de todas maneras, estira, así que no hay problema, pero quise que quedara, más, acinturado, porque ahora, le vamos a dar volumen, a la parte del faldón, entonces, vamos a comenzar, a trabajar, con el celeste, vamos a comenzar, a trabajar, la hilera del faldón, la primera hilera, y a partir de ahora, lo voy a contar, como primera hilera, lo que voy a hacer, entonces, aquí donde corté, el hilo, en este cuadrado, vamos, ahí, a colocar, el hilo siguiente, y desde ahí, vamos a hacer, uno, uno, dos, y tres cadenas, que corresponde, al primer punto alto, hago ahora, dos, hago un punto siguiente, tres, dos cadenas, y tres puntos altos, entonces, los abanicos, van a ser de seis puntos altos, separados, con dos cadenas, entonces, tenemos que hacer, tres puntos altos, dos cadenas, y tres puntos altos, siguiente cuadrado, lo saltamos, vamos al siguiente, volvemos a repetir, uno, dos, tres, dos cadenas, y tres puntos altos, uno, dos, y tres, saltamos un cuadrado, al siguiente, repito, uno, dos, tres, dos cadenas, y tres puntos altos, esto lo vamos a hacer, durante toda la hilera, hasta finalizar, cuando ustedes terminen, tienen que deslizar, aquí, en la tercera cadena, ya, ahí deslizan, y cerramos esta hilera, continuo para la siguiente, con ustedes, finalice la hilera, entonces, recuerden, acá, en la tercera cadena, deslizar, vamos a volver a deslizar, los puntos, hasta llegar, en las dos cadenas, de separación, entonces, vamos a ir deslizando, punto por punto, y todas las hileras, cuando comencemos a trabajar, tenemos que deslizar, y quedar siempre, la parte del medio, porque, vamos a comenzar, siempre con un abanico, entonces, hacemos las tres cadenas, y acá, volvemos a trabajar, tres puntos altos, dos cadenas, y ahí mismo, tres puntos altos, y tengo, dos, y tres, y tres, aquí, con una cadena, de separación, y, el abanico, entonces, en esta hilera, lo que tenemos que, cambiar, es que hacemos, una cadena, entre cada abanico, entonces, una cadena, en la hilera, siguiente, vamos a tejer, dos cadenas, aquí, dos, y en la hilera, siguiente, vamos a tejer, tres cadenas, está bien, entonces, una cadena, con una, siguiente, con dos, y siguiente, con tres cadenas, de separación, para la hilera, cuarta, estoy con ustedes, ya he finalizado, la última hilera, entonces, vamos a repasar aquí, la segunda hilera, hicimos, con una cadena, de separación, luego, la siguiente hilera, con dos cadenas, de separación, y luego, la tercera, con tres cadenas, entonces, ya llevamos, uno, dos, tres, y cuatro, hileras, en total, la siguiente hilera, lo vamos a hacer, ahora, con cuatro cadenas, y la subsiguiente, también, lo vamos a hacer, con cuatro cadenas, entonces, vamos a separar, y vamos a comenzar, haciendo, el abanico, siempre, el abanico, de seis varetas, o sea, tejemos, tres, puntos, luego, dos cadenas, y los tres puntos, esto, no va a cambiar, hasta el final, hasta que terminemos, todo el vestido, va a ser siempre, con el abanico, el mismo abanico, así, entonces, ahora, cuatro cadenas, tres, y cuatro, y seguimos, haciendo, el abanico, entonces, esta hilera, y la siguiente, la vamos a hacer, con cuatro cadenas, de separación, he finalizado, todas las hileras, que ahora, recién aquí, vamos a comenzar, a trabajar, con formar las piñas, entonces, ya tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis hileras, y en esta hilera, siete, comenzamos a trabajar, vamos a hacer, los puntos, deslizados, hasta llegar aquí, en la parte central, recuerden que deslizamos, punto por punto, y ahí, dentro de estas, dos cadenas, vamos a trabajar, con ocho puntos, altos, entonces, trabajamos, con tres cadenas, el primer punto, hacemos, luego, dos, y así, vamos a ir contando, hasta tener, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho puntos, altos, entonces, esta es, la base, la primera base, para formar, los, el punto, el diseño de piña, ahora, trabajamos, uno, dos, tres, y cuatro cadenas, de separación, y acá, vamos a hacer, el abanico normal, entonces, trabajamos, con, tres, puntos altos, dos cadenas, y tres puntos altos, un abanico normal, cuatro cadenas, de separación, y volvemos a formar aquí, ocho puntos altos, entonces, así, de esta forma, vamos a ir formando, en una columna, o aquí, formamos, ocho puntos, un abanico normal, ocho puntos, un abanico normal, ocho puntos, un abanico normal, y así, vamos a ir intercalando, por eso, les decía, que tuvieran, que se fijaran bien, que las columnas, fuera, cada una de ellas, fuera, número par, porque lo vamos a ir trabajando, de dos en dos, o sea, cuando ya finalicen, aquí, tienen que finalizar, con un abanico normal, para luego, deslizar, y cerrar la hilera, se fija, que va de dos en dos, vamos a continuar ahora, vamos a hacer, cuatro cadenas, tres, y cuatro, vamos a trabajar, con ocho puntos, igual como lo hicimos acá, pero con una cadena, de separación, entonces, empecé haciendo, tres cadenas, un punto alto, y una cadena, de separación, el siguiente punto, lo trabajamos, punto alto, cadena, siguiente punto, punto alto, y cadena, y así, uno a uno, hasta completar, ocho puntos, y tengo los ocho puntos, con una cadena de separación, trabajamos con cuatro cadenas, dos, tres, y cuatro, y hacemos el abanico normal, entonces, en esta hilera, vamos a hacer, esta puntada, en esta hilera, trabajamos con esta puntada, puntos altos, una cadena de separación, las cuatro cadenas de separación, y el abanico, vamos a continuar ahora, en esta hilera, que vamos a hacer ahora, y la siguiente, la vamos a tejer igual, y antes de continuar, recuerden que tienen que deslizar, en la tercera cadena, y dejando una cadena libre, sin tejer, ya, recuerden ese espacio, ahora, vamos a deslizar, aquí por dentro, un punto, y vamos a hacer, cuatro cadenas, que corresponde a un medio punto, y tres cadenas de separación, en el siguiente espacio, tejemos, medio punto, tres cadenas, siguiente espacio, medio punto, tres cadenas, siguiente espacio, medio punto, y así vamos a ir, haciendo, estas cadenas de separación, con los medios puntos, ahora tejemos, las cuatro cadenas, de separación, y acá, tejemos, el abanico, entonces, lo que tenemos que hacer, en esta hilera, y en la siguiente, es tejer, ir tejiendo, haciendo estos, arcos, que vamos formando, con tres cadenas, y los medios puntos, cuatro cadenas, y hacemos, el abanico, para la hilera, siguiente, ustedes van a deslizar, aquí, en la primera cadena, deslizan el punto, y vuelven a deslizar, dos cadenas más, hasta quedar, en la del medio, y desde aquí, del medio, vamos a comenzar, trabajando, con cuatro cadenas, tal como lo hicimos recién, cuatro cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, y así en cada una, y luego, vuelven a tejer, las cuatro cadenas, de separación, y el abanico, bien, entonces, esta, y la siguiente, se tejen igual, una cosa, que es importante, cuando comiencen, a hacer los siguientes, arcos, el primero, hacen el medio punto, y tejen, solamente, tres cadenas, nada más, que se tejen, aquí, al empezar, cuatro cadenas, porque la primera cadena, la estamos usando, como medio punto, ya, entonces, todos los demás, abanicos, estos arcos, que van a formar, se hacen, tres cadenas, en cada uno, de los espacios, con un medio punto, eso es importante, que lo tengan en cuenta, vamos ahora, con la siguiente hilera, aquí les voy a mostrar, las dos hileras, con los arcos, aquí está la primera, y la segunda, y, en los abanicos, así quedó, acá, vamos a volver, a deslizar, las dos cadenas, siempre comenzando, desde la mitad, del arco, y hacemos, cuatro cadenas, 1, 2, 3, y 4, siguiente espacio, un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, medio punto, y así, hasta completar, los arcos, ahora, tejemos, 1, 2, 3, y 4 cadenas, de separación, y aquí, en el abanico, vamos a hacer, grupos de varetas, entonces, vamos a hacer, el primer grupo, que de tres varetas, 1, 2, y 3, 1, y 2 cadenas, de separación, nuevamente, 3 varetas, 1, 2, y 3, 2 cadenas, y el tercer grupo, 1, 2, y 3, así, ven, entonces, son, 3 grupos, 1, 2, y 3, de 3, varetas, o puntos altos, separados, con 2 cadenas, y lo mismo, vamos a hacer, en cada uno, de los abanicos, vamos a tejer, estos grupos, 1, 2, y 3, 4 cadenas, y volvemos a tejer, medio punto, 3 cadenas, medio punto, y así, ya, entonces, lo que tienen que hacer, entonces, repetir, esto, lo repiten, en cada uno, de estos abanicos, dan toda la vuelta, recuerden, de deslizar, en la primera cadena, tienen que deslizar, y cierran ahí, la vuelta, bien, bueno, estoy con ustedes, para la siguiente hilera, la primera cadena, ahora, volvemos a deslizar, nuevamente, 2 cadenas, siempre deslizando, estas 2 cadenas, para comenzar, en la parte central, y hacemos, las 4 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y medio punto, aquí hacemos, 1, 2, 3, y 4 cadenas, de separación, acá tenemos, los 3 motivos, los 3 grupos, entonces, aquí, en el primer espacio, ahí, vamos a hacer, un abanico, primero, hacemos, 3 puntos altos, los 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 cadenas, ya tengo, 1 y 2, y los 3 puntos, 1, 2, y 3, ahora, tejemos, 1 y 2 cadenas, de separación, aquí, en la parte central, el siguiente abanico, son 2 abanicos, los que vamos a hacer, y separados, estos abanicos, con las 2 cadenas, así, ya, entonces, en cada uno, de estos espacios, hacemos un abanico, y normal, con las 2 cadenas, separación, acá, 2 cadenas, de separación, y abanico, y acá, volvemos a tejer, 1, 2, 3, y 4 cadenas, y hacemos, un medio punto, eso es lo que vamos a hacer, en esta hilera, ya, así, vamos a hacerlo, durante todo el contorno, en cada uno, de estos espacios, y los medios puntos, he finalizado la vuelta, y ahora, seguimos con la siguiente vuelta, donde vamos aquí, a empezar a tejer, otro cambio, vamos a hacer, en los abanicos, entonces, vamos a deslizar, 2 cadenas, y acá, comenzamos tejiendo, 1, 2, 3, y 4, medio punto, 1, 2, y 3, medio punto, 1, 2, 3, y 4, y acá, vamos a hacer, el abanico, que nos toca hacer normal, y aquí, vamos a tejer, 4 cadenas, de separación, 3, y 4 cadenas, y acá, hacemos, el abanico, abanico, sobre abanico, y esto es todo, lo que vamos a, cambiar, en esta hilera, donde tenemos que, tejer, 4 cadenas, de separación, y los abanicos, luego, 4 cadenas, los medios puntos, 4 cadenas, y los abanicos, ya, entonces, esto es lo que van a realizar, durante esta hilera, sigan ustedes, y estoy al regreso, para la siguiente hilera, he terminado, la hilera, y recuerden, de dejar aquí, las 4 cadenas, y así va quedando, esta hilera, fijan, ahora, en la siguiente hilera, vamos a volver acá, a deslizar, los 2 puntos, las 2 cadenas, 1, y 2, hacemos, 4 cadenas, y ya nos queda, solamente, un arco, un espacio, solamente, 1, y ya tenemos, formada, la piña, ven, ahora, tejemos, 4 cadenas, 4, y aquí, en este primer, abanico, vamos a hacer, un abanico normal, 3 puntos altos, 2 cadenas, y 3 puntos altos, ahora, tejemos, 1, y 2 cadenas, de separación, y aquí, en esta parte central, tengo, 1, y 2, en la cadena 2, vamos a tejer, un abanico, 3, 1, y 2 cadenas, y hacemos, los 3 puntos, 1, 2, y 3, 2 cadenas, y abanico, entonces, en esta hilera, lo que estamos agregando, es un abanico más, esto es lo que tenemos que hacer, en esta hilera, se fijan, 1, 2, y 3 abanicos, de esta forma, lo demás, se va tejiendo, igual, hacemos, 4 cadenas, y, y, medio punto, 3 cadenas, acá, y medio punto, y lo demás, se va tejiendo, igual, ya, entonces, repitan esto, por toda la hilera, dan la vuelta, y las veo, para la siguiente hilera, he finalizado, la hilera, ahora, nos toca trabajar, la siguiente, volvemos a deslizar, recuerden que ya tenemos, solo un arco, volvemos a deslizar, 2 cadenas, y tejemos, 1, 2, 3, 4, y 5, una cadena, que corresponde, a un medio punto, y 4 cadenas, de separación, acá, tejemos, normal, el abanico, tejemos, 1, 2, 3, y 4 cadenas, de separación, tejemos, nuevamente, aquí, abanico, 4 cadenas, de separación, y, aquí nos queda, abanico, entonces, esto es, lo que vamos a hacer, en esta hilera, son 3 abanicos, separado, con 4 cadenas, y, volvemos aquí, a repetir, el medio punto, entonces, tejemos, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, siempre vamos a estar, haciendo, 4 cadenas, durante, cada, separación, de los motivos, ya sea, en medio punto, 4 cadenas, y, en los abanicos, ya, entonces, ustedes repiten, esta secuencia, por toda la hilera, y estoy a continuación, para la siguiente, he finalizado, esta hilera, entonces, yo les voy a mostrar, como va quedando, ahí tenemos, los 3 abanicos, separados, con las 4 cadenas, en cada uno, de estos espacios, ahora, vamos, a trabajar, la siguiente hilera, en donde, vamos a hacer, la primera hilera, vamos a repetir, los 8 puntos, altos, que hicimos, aquí, dentro de los abanicos, desde aquí, todo esto, lo vamos a repetir, ahora, acá arriba, entonces, estoy aquí, deslice, en la primera cadena, cerrando, esta hilera, vamos a ir, deslizando, cadena por cadena, hasta llegar, entonces, una vez deslizado, todos los puntos, estamos aquí, en la parte central, y aquí, vamos a comenzar, tejiendo, las 3 cadenas, el primer punto alto, y en total, aquí, vamos a tejer, 3 puntos altos, tengo los 3 puntos, ahora, vamos a tejer, 1, 2, 3, 4, y 5 puntos, de separación, los 5 cadenas, y acá, vamos a tejer, 8 puntos altos, altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 puntos altos, estos 8 puntos, son los mismos, que hicimos acá, porque acá, vamos a comenzar, a trabajar la piña, esta piña, que tenemos acá, entonces, vamos desde aquí, hacia acá, vamos a repetir, la misma puntada, bien, bueno, ahora, volvemos a tejer, 5 cadenas, 1, 2, 2, 2, 4, y 5 cadenas, y acá, volvemos a hacer, 3 puntos altos, 1, 2, y 3, y aquí, vamos a cerrar, así, de esta forma, entonces, aquí, vamos a tejer, 2 cadenas, de separación, y acá, 3 puntos altos, son los mismos, 3 puntos, que hicimos al comienzo, así, ven, entonces, esta es la puntada, que vamos a hacer, a continuación, los 8 puntos altos, 5 cadenas, en ambos lados, los 2 lados, 8 cadenas, y luego, aquí, sobre la piña, vamos a hacer, 2 cadenas, de separación, y los 3 puntos, en los 2 abanicos, y aquí, volvemos a tejer, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y volvemos a repetir, los 8 puntos, ven, estos 3 puntos, son, los mismos, que hicimos aquí, al comenzar, 3, y acá, 3, entonces, una vez, cuando finalicemos, esta hilera, tenemos que finalizar, haciendo, 3 puntos, altos, aquí, 2 cadenas, y luego, cerramos aquí, en la tercera cadena, entonces, ahí nos va a quedar, un hilo, bien, bueno, sigan ustedes, toda la vuelta, haciendo esta puntada, y estoy, al regreso, para la siguiente hilera, he finalizado, la vuelta, aquí, a partir de ahora, como les mencionaba, anteriormente, vamos a hacer, lo mismo, que hicimos acá, fíjense, que hicimos, los 8 puntos, altos, y aquí, 8 puntos altos, ahora, toca hacer, un punto alto, y una cadena, luego, la siguiente hilera, tenemos que formar, los arcos, y así, ir formando arcos, y también, esta parte, del medio, donde están los abanicos, también tenemos que ir formándolo, ya, entonces, van a completar, ustedes, todas las hileras, hasta llegar, hasta aquí, hasta donde tenemos, que hacer, un medio punto, en este arco, en esta hilera, donde tenemos, que hacer, este medio punto, a la siguiente hilera, es donde vamos a hacer, un cambio, porque ahí vamos a terminar, ya para hacer, la orilla, entonces, voy a comenzar, haciendo, esta parte, con ustedes, y luego, van a seguir solitas, porque ya se repite, lo mismo, aquí, vamos a deslizar, hasta llegar acá, hasta el primer punto, entonces, deslizamos, punto por punto, y aquí, voy a llegar, al primer punto, ahí deslizo, y desde aquí, voy a comenzar, tejiendo, cuatro cadenas, tres y cuatro, un punto alto, y una cadena, de separación, el siguiente punto, un punto alto, una cadena, siguiente punto, un punto alto, una cadena, y así, vamos a ir formando, estos ocho puntos, he completado, la puntada, y aquí, tenemos que trabajar, en esta parte central, vamos a hacer, un abanico, entonces, acá vamos a hacer, seis cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cadenas, y aquí, en la parte del medio, tenemos dos cadenas, de separación, en la primera cadena, vamos a hacer, un abanico, así, ahora, nuevamente, seis cadenas, seis cadenas, y aquí, volvemos a repetir, un punto alto, una cadena, y así, vamos a ir repitiendo, durante toda la hilera, esta puntada, esta puntada, se fijan, lo que tenemos que hacer, aquí ahora, son las seis cadenas, de separación, y el abanico, es la primera cadena, de separación, que hicimos, en esta hilera, ya, entonces, ustedes van a continuar, así, trabajando, durante todas las hileras, haciendo seis cadenas, de separación, en cada una de ellas, y tenemos que repetir, la misma puntada, porque si se fijan, aquí, estamos repitiendo, estos puntos, los puntos altos, con la cadena, de separación, es lo mismo, que hicimos acá, y luego, siguen, haciendo, los medios puntos, y las tres cadenas, y lo que va a cambiar, acá, en estas cadenas, que hicimos aquí, de separación, en lugar de hacer cuatro, como hicimos acá, acá, lo vamos a hacer, con seis, todo, entonces, sigan, completando, hasta llegar, a la vuelta, donde tenemos que hacer, un medio punto, ustedes van a trabajar, haciendo, este medio punto, con las seis cadenas, de separación, y para la siguiente hilera, después de hacer, el medio punto, a la siguiente, estoy de vuelta, con ustedes, finalice, la última hilera, y les voy a mostrar, cómo va quedando, se fijan, que aquí tenemos, un motivo, de piñas, y aquí hicimos, el otro motivo, de piñas, seis cadenas, de separación, en los dos lados, aquí y acá, y acá, cuatro cadenas, vamos a continuar, con la siguiente hilera, ya nos quedan, solamente, tres hileras, por terminar, y finalizamos, la parte del faldón, aquí, vamos a deslizar, para comenzar, a trabajar, en el abanico, y seguimos, deslizando, hasta llegar acá, en este primer abanico, vamos a tejer, un abanico, ahora tejemos, uno, dos, tres cadenas, y ocho puntos, uno, dos, y ocho puntos altos, uno, dos, y tres cadenas, y tejemos, el abanico, como estamos terminando, estas hileras, y a la parte final, del vestido, anteriormente, si ustedes se recuerdan, aquí, hacíamos, solamente, tres puntos altos, recuerdan, tres, y luego hacíamos, los ocho puntos altos, entonces, ahora, estamos haciendo, abanico normal, y los ocho puntos, altos, aquí, vamos a tejer, uno, dos, y tres cadenas, y acá, tejemos, abanico normal, entonces, esta puntada, ustedes la van a repetir, en esta hilera, esta secuencia de puntos, que estoy haciendo, lo hacemos durante toda la hilera, y para la siguiente, estoy con ustedes, ya, finalicé la hilera, vamos a deslizar, acá, todos los puntos, para continuar, con la siguiente hilera, realizamos, hasta llegar, en el centro, aquí, entonces, ahora, vamos a hacer, el abanico, forma normal, ahora, tejemos, cuatro cadenas, uno, dos, tres, y cuatro, y aquí, vamos a trabajar, con un punto alto, y una cadena, punto alto, cadena, siguiente, punto alto, cadena, y así, hasta completar, los ocho puntos, luego, vuelven a tejer, cuatro cadenas, de separación, y el abanico normal, entonces, como les decía, un abanico normal, cuatro cadenas, los puntos altos, con una cadena, de separación, cuatro cadenas, abanico normal, aquí, vamos a tejer, uno, y dos cadenas, de separación, y hacemos, el abanico, y luego, siguen, ustedes, repitiendo, la misma secuencia, de puntos, aquí, toca hacer, uno, dos, tres, y cuatro cadenas, y vuelven a repetir, ya, entonces, continúen, al finalizar, tienen que deslizar, aquí, en la tercera cadena, para la siguiente hilera, y última, estoy con ustedes, vamos a continuar, ahora, con la siguiente hilera, y última, vamos a deslizar, hasta llegar, aquí, en la parte central, ahí, entonces, desde aquí, vamos a hacer, dos puntos altos, comenzamos haciendo, el primer punto, tres cadenas, hacemos, el siguiente punto, y ahí están, los dos puntos altos, tejemos, cuatro cadenas, uno, dos, tres, y cuatro, y aquí, este primer punto, vamos a hacer, un punto alto, a medio tejer, aquí, en la parte del medio, un punto alto, a medio tejer, y aquí, el siguiente punto alto, a medio tejer, cerramos, uno, dos, tres, repito, ahora, el mismo punto, o sea, el último punto, donde tejí, vuelvo a tejer, en el mismo punto, un punto alto, a medio tejer, en la parte del medio, punto alto, a medio tejer, siguiente punto, a medio tejer, y cierro, uno, dos, y tres, y vuelvo a repetir, en el último punto, que tejí, ahí mismo, hago, un punto alto, a medio tejer, en la parte del medio, y en el siguiente punto, y cierro, uno, dos, tres, y así, vamos a ir haciendo, ya, esto mismo, lo vamos a hacer, terminen, y sigo ahí con ustedes, y finalicé, en el último punto, hice acá, el último punto alto, entonces, hice siete puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ya, son puntos altos, que se cierran juntos, ahora tejemos, cuatro cadenas, uno, dos, tres, y cuatro, y acá, vamos a hacer, dos puntos altos, uno, y dos, una cadena de separación, y en el otro punto, en el otro abanico, dos puntos altos, uno, y dos, y esto es lo que vamos a repetir, ahora, en esta hilera, entonces, como se dan cuenta, tenemos que hacer, dos puntos altos, aquí, y dos puntos altos, acá, y luego, estos motivos que hicimos recién, los puntos altos cerrados juntos, cuatro cadenas de separación, una cadena, aquí, volvemos a repetir, volvemos a hacer, cuatro cadenas, tres, y cuatro, y acá, en el primer punto, punto alto, medio tejer, en la parte del medio, a medio tejer, y ahora, sobre el punto alto, a medio tejer, se cierra, uno, dos, y tres, y nuevamente, en el último punto que tejimos, ahí mismo, hago un punto, bueno, amigas, ustedes, van a continuar, trabajando, esta secuencia, de puntos, que estoy haciendo yo, ahora, que ustedes, van a seguir haciendo, y al finalizar, toda la hilera, estoy con ustedes, de vuelta, bien, ya finalicé, toda la hilera, y la última, y ya quedó, este largo, así, ven, esta la parte de atrás, como ustedes pueden ver, falta ahora, hacer la orilla, y ya finalizamos, acá, bueno, hay que cortar el hilo, y como ustedes pueden ver, los botones, van, tienen que ir, en este lado, entonces, por la parte de abajo, justo aquí, tenemos una hilera, con puntos altos, entonces, dentro del punto alto, entre medio, de la puntada, vamos a unir, el hilo, entonces, ahí, vamos a comenzar, vamos a hacer, un punto, y luego, entre medio, también, y perdiendo el hilo, que nos sobra, vamos a hacer, otro punto, un segundo punto, luego, vamos a hacer, en la otra hilera, donde tenemos, los puntos altos, volvemos a hacer, entre medio, del punto, hacemos, un medio punto, y ahí mismo, en el punto, hacemos, otro medio punto, y así, vamos a ir haciendo, de dos en dos, ya, así, entonces, tenemos, en la otra hilera, con puntos altos, y entre medio, no sé si ustedes, lo alcanzan a ver bien, y ahí, entre medio, hacemos, el otro punto, ahora, toca, la hilera, con el color, cafecito, claro, entonces, ahí, vuelvo a meter, entre medio, perdiendo, siempre, el hilo, que nos sobra, y vamos haciendo, esta puntada, ya voy a llegar, entonces, acá, al marcador, donde tenemos que hacer, el ojal, y acá, ya llegué, a este color, aquí, vamos a hacer, un medio punto, uno, dos, y tres, y en el mismo punto, si, tres, hacemos, un medio punto, entonces, ahí, queda, este, de todas maneras, si ustedes, su botón es más grande, o más pequeño, midan, pasen el botón, ponen entre medio, y vean, si realmente, les queda bien, parece que, voy a tener que ponerle, una cadena más, si, voy a poner una cadenita más, entonces, en lugar de tres, vamos a colocar cuatro, pues eso, depende del tamaño del botón, este tamaño, es un poco más grande, ahí, y ahora, entre medio, ahí, así, ya, entonces, ahora, siguiente punto, volvemos a trabajar, medio punto, hasta completar, al otro, al otro, ojal, acá, tengo el marcador, entonces, tengo las dos hileras, una y dos, la última hilera, puse el marcador, pero aquí, para no terminar, justo la última hilera, con, el ojal, voy a hacer acá, un medio punto, tengo, recuerden, que son dos medios puntos, por hilera, ahí hago uno, y en el otro punto, voy a hacer, un medio punto, y desde aquí, voy a comenzar a hacer, uno, dos, tres, y cuatro cadenas, voy a sacar mi marcador, aquí, tengo la hilera, hago el, punto, medio punto, hago, tengo que hacer un punto, y finalizo con otro punto, ahora, vamos a dar vuelta, y vamos a trabajar, por el lado del revés, vamos a hacer, una segunda vuelta, una segunda hilera, con los medios puntos, o sea, aquí hicimos dos puntos, ya, hacemos una cadenita, que corresponde al primer punto, luego trabajamos, en el siguiente, dos, y ahora, los cuatro puntos, o las cuatro cadenas, vamos a hacer, cuatro medios puntos, uno, dos, tres, y cuatro, y ahora, vamos a seguir trabajando, los medios puntos, hasta llegar aquí, a las cuatro cadenas, entonces, aquí, estamos haciendo, los siguientes puntos, acá, voy a llegar, a este punto, donde están, al lado de la cadena, y acá, hago los otros cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro, y acá, seguimos trabajando, hasta llegar, acá, y aquí, estoy terminando, los últimos puntos, y aquí, fíjense, aquí, la, la parte del medio, entonces, en esa parte del medio, voy a terminar, con un punto deslizado, y ahí, corto, y aquí, voy a comenzar, desde aquí, a trabajar, por el lado derecho, para seguir, la misma puntada, que hice aquí, igual, comencé, por el lado derecho, y luego, el lado revés, al comenzar, por el lado derecho, van a llegar aquí, y luego, van a llegar acá, y aquí, es donde van a terminar, y es aquí, donde van a ser, el último punto, bueno, ya finalicé, los dos lados, con las dos hileras, en los medios puntos, y ahora, nos queda, simplemente, que pegar los botoncitos, ya, ustedes elijan, los botoncitos, cuántos van a poner, yo ahora, continúo, en esto, en pegarlos, ahí, los vamos a, los voy a poner, y ya quedaría, listo, este vestidito, hay que plancharlo, yo lo voy a planchar, con un, plancha vapor, si ustedes no tienen, plancha vapor, lo pueden colocar, por el revés, siempre, plancharlo, por el revés, le colocan un pañito, húmedo, y la plancha encima, y lo van planchando, y les va a quedar, muy bien, ya, bueno, hasta aquí llega el trabajo, las manguitas, las dejé así, no le hice nada, solamente lo dejé, así, tal cual, como está, porque el mayor adorno, lo lleva en la parte de abajo, del faldón, y aquí, en esta parte, que pusimos acá, en los abanicos, ese es el adorno mayor, bueno, y la cinta, que la voy a colocar, a continuación, y queda listo, bien, bueno, voy a colocar los botones, y estoy al regreso con ustedes, bien amigas, he finalizado, el tutorial de hoy día, aquí les voy a mostrar, los botoncitos, que le coloqué, y quedó así, y además, le coloqué, también, el paso, la cintita raso, delgada, es este grosor, por si ustedes quieren, saber, que cinta, tiene un poco de brillo, o bien, lo colocan ustedes, un cinturón, tejido, como ustedes gusten, así me quedó, y así, finalizado, ¿qué les pareció? ¿les gustó el vestido? ¿les gustó este tutorial? coméntame, escríbeme, y me haces todas las consultas, las dudas, y además, saber, si te gustó, este video, muchas gracias, un beso grande, y nos volveremos a ver muy pronto, y nos volveremos a ver muy pronto,